Generar empleos es prioridad tanto para el gobierno federal como para los gobiernos estatales. En Chiapas, el senador Luis Armando Melgar continúa recogiendo las necesidades de la gente para gestionar apoyos y diversificar proyectos productivos que ayuden a cumplir este objetivo. En los altos de Chiapas, donde predomina la población indígena celtal, el legislador se reunió con mujeres artesanas. Este esfuerzo da continuidad al trabajo tanto del gobernador Manuel Velasco como el de la presidenta del DIF estatal Leticia Cuello de Velasco para cambiar el rumbo de las mujeres en la entidad. Después de la reunión de trabajo, se abrió un espacio para la convivencia. El presidente municipal de Chanal, Alejandro López Sánchez, ofreció una comida donde disfrutaron de la música tradicional de esta etnia. Proyecto 40 El programa de 210 El presidente municipal de San Bernabello sería una multi-tameconstraja. El presidente municipal de San Bernabello Por una manera que se alboró ele, es el punto en conseguirse un lugar para laquería de la música en la música tradicional de Francia Cuello de el viendo este motivo. Están en undergoes airer